Buenos días. Estamos aquí en la escuela de Loma Quemada, el primer día escolar 2017-2018, con una asistencia de más del 50% de los estudiantes. Aquí están los profesores, padres, estudiantes, y de parte del grupo Cerro Unido de Guama, pues venimos a entregarle utensilios, aquí tenemos diferentes cosas como uniformes, por ejemplo, que lo pueden ver, lo pueden palpar, tenemos mochilas, tenemos paquetes de mascotas, y en fin, lapiceros, y la caja está llena de diferentes utensilios que estamos seguros, tenemos lápiz para colorear, crayolas, que les van a hacer de mucha utilidad a los estudiantes, y los profesores aquí se van a encargar de distribuir, y naturalmente algunos de ellos mantener en la escuela, así que tenemos aquí un grupo de... Sí, está bien. Tenemos aquí un grupo de los que son parte del grupo Cerro Unido, como SUNY, Adelfa, Jaime se fue allá, que es el diácono y estuvo aquí echando la bendición del primer día, y entonces el resto de los profesores. Así que muchísimas gracias, para nosotros es un placer haber estado acá. Gracias a ustedes por tener la escuela pendiente, que también ya está en la Loma, pero no es de la Loma, porque también los estudiantes de Guama estudian aquí, ya que en Guama no hay escuela. Aquí están los docentes, la sociedad de padres y amigos de la escuela también, el señor Augusto, que estudió aquí, y es de nosotros también, porque siempre se mantiene atento a lo que está sucediendo en la escuela. Entonces, en nombre de la comunidad, de los profesores, y de la sociedad de padres, les damos las gracias a ustedes, y a esa persona que hicieron posible que esto llegara a la escuela hoy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y un aplauso. Un aplauso.